¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Los Magi y Nochas Hoy les traemos una nueva reacción aquí a nuestro canal de YouTube Y hoy les traemos una reacción especial Ya es aniversario prácticamente, se cumple un año De una reacción que hicimos sobre la final de Liga de Quito contra Barcelona En la final de la Liga Pro-Escena Una de las reacciones más dolorosas, pero a la vez donde también Descubrimos muchas cosas, sobre todo el apoyo del hinchado de Barcelona Fue muy bueno, de toda la hinchada ecuatoriana en sí Nos hicimos virales, unos molestaban, otros sí Pero siempre nos lo tomamos de la mejor manera Esto es fútbol y simplemente debe quedarse ahí Y pues bueno, ansioso por ver cómo lo vivimos en ese entonces Recordar esa final que fue Prácticamente gracias a eso también, mucha hinchada de Barcelona Y muchos hinchas del Ecuador en sí Nos conocieron y prácticamente nos dieron su apoyo también En un momento tan difícil como en esa final Que la perdimos en penales Y que fue prácticamente puro sufrimiento Pero bueno, sí, nos quitó algo Pero nos dio algo más Que fue el cariño de mucha gente Sí, en los comentarios, todo eso Siempre valoraremos que pesa el momento difícil Nos apoyaron de una gran manera Y pues nosotros siempre contentos por eso Y bueno, ahora vamos a traer el video Donde nació el voy a soñar con Burra No, 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 el del gusto es el que lo soñó Y todo eso, no, no me acuerdo de algunas cosas de este video Y pues, sin nada más a decir Vamos directamente con el video Exactamente, ya saben Dejen su like Suscríbanse al canal Que es lo más importante Y comenten lo que ustedes opinaron Sobre este video Icónico de los marginoches Aquí en los comentarios Y también nos pueden seguir Recomendando más videos Tanto en Instagram Como por Facebook O si quieres solo Nos puedes seguir también por ahí, ¿no? También un dato más Este video nos lo bajaron De este canal Tenemos un canal secundario Donde lo volvimos a A subir A subir Porque bueno, GolTV Por todo eso Bajó esta reacción De muchos canales No solo de nuestros Sino de un montón de canales Así que No podéis poner imágenes de GolTV Y lo subimos a marginoches2 Que estaremos dejando aquí En la descripción del video También para que vayan a ver El video Si es que ustedes quieren Y sin nada más decir Vamos directamente a reaccionar A la final De la Liga Pro EC Entre Liga de Iquito Contra Barcelona A ver, preparado 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 A ver, listo ¿Qué emoción, no? Es un gusto Saberse a uno mismo Ahí, ¿no? Los buenos memes Terminó la racha Y se acabó, ¿no? Todo en la cancha Para dejar la vida Ambos equipos Y vamos Vamos, muchachos Vamos, Liga, muchachos En el primer partido Ya sabemos El 1-1 Sacamos un resultado importante Más jovencito, ¿no? La diferencia no cuenta De un año Para más viejos Más experiencia Delfín del futuro Este año También sufrimos Penales en la Supercopa Contra Delfín Así que por favor Repeto A ganar este partido Sal, a ganar Vamos, Lugadores Que hay que ganar este partido Y mantenerse invicto Vamos, Albor Que toda la hinchada Está con ustedes, muchachos Tal cual Lo que se nos venía, muchachos Eso siempre Siempre es con mucho respeto Vivir el fútbol De una manera sana Respetuosa Eso es lo que siempre Nosotros queremos fomentar Con nuestro canal Ese mensaje de respeto De que el fútbol Se puede vivir Vivir de una manera sana Tranquila Sin odio trinchadas Y como siempre hemos dicho Que gana el mejor También bueno Nosotros aquí Apoyando a Liga A lo máximo Pero en el caso De que llegue a ganar A Barcelona Igual Siempre lo reconoceremos Ya saben Aquí Siempre en buena onda Y vamos Liga ¡Chupada, Liga! ¡No te cojas! 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 Nunca más Me volvió a poner Ese buzo a hablar En la vida Primero salta De la cancha Los jugadores De Barcelona Ni yo Te loco de la Liga Vamos, vamos, vamos Vamos Mons Vamos Mons Vamos Mons Vamos Mons Vamos Mons De la cancha En la vida Por favor ¡Mons Ay y como es Este partido Como me encantaria Que Piauí Zunindo Adolfo Muñoz Estuviesen A Claire A clone Bastantes jugadores, ¿no? Que nos faltaban ayer 100. No es excusa. No es excusa para nada. Una final sin público. Cabe resaltar. Sin público en el estadio. Así sí, ¿no? Vamos, Perlas es un... ¿Cómo viene el choclo, eh? ¿Cómo viene el choclo? Que mejor jugo ese partido si no recuerdo mal. Estaba muy bien. Y en pie limpio. ¿Cómo lo vivimos, muchachos? ¿Cómo lo vivimos? Y sorriendo el contragolpe de Barcelona. ¡Bien! ¡Qué bien quitado! ¡Qué ganas le están metiendo! ¡Eso es huevo! ¡Eso, eso es orgullo! ¡Orgullo de ser límite! ¡Oh! ¡No ocurra ahí! ¡Eso es Perlasa! ¡Perlasa! ¡Perlasa! ¡Perlasa que la está rompiendo! ¡Eso es la minuta, parece! ¡Es increíble! Ya no está Perlasa. ¡Y hasta ahorita figura del partido! ¡Perlasa es la mejor contratación de este año! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡Para, ya! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡Es increíble! ¡Nos te lo dices! ¡Isto está perdiendo! ¡Perlasa! ¡Que salen! ¡Eh! ¡Si te lo dices! Dios mío santo Pálidos Nos quedamos pálidos Mamberroy Haciendo su aparición en los videos Mucha de Barcelona Uy nuestra cara ya era Ya avisaba ya Ya olía ya De la misma manera que escribimos 45 minutos más No debemos dejarlo todo No salvamos no Ya estaba sin voz Ya estaba sin voz Supergaba Supergaba como siempre Atajón Atajón de gabarín Sufriendo yo ahí Se viene a Barcelona Está algo más Que me venía a su Por favor saquen esa huevada Uy lo que acabo de salvar Gaba otra vez Nos salvamos también No siento en el multiverso ahorita Puteando Puteando no puede faltar a veces A la olla A la olla Para la olla Para la olla Bueno Para la olla Para la olla Bola No Esto es Fácil para la olla Para la olla Así estuvo en todo el partido y hasta en los penales Tal cual, tal cual Increíble burra en la final de la Diga Pro Todo imparable, ¿no? Ese la perlaza ya no aguantó más Ese jugador hay que aplaudirle porque es romántico Que entrega, que corazón me gane la perlaza ¡Tamadre! ¡Tamadre! ¡Otra vez penales! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Es que no es el interés! Ahorita estamos a punto ya de presentar penales La verdad, como dijo mi hermano, tal cual Otra vez, llegar a penales, sufrir de esta manera Es que con el fin ya pasó La chance de haber marcado algún gol durante 90 minutos del partido Ojalá que hayan practicado penales contra el mismo entrenador Repeto contra Bustos otra vez Y Bustos encima dice que lo soñaba ¡Así que! ¡Está preocupante ya toda esta huevada! ¡Ja, ja, ja, ja! Como dicho, esto de los penales ya no hace suerte Es depende también de cómo los jugadores se encuentren mentalmente A la hora de pegar un penal Esperemos, dejen todos los jugadores Ya dejaron todo a la jala también Ya nos volvíamos venir, no sé por qué ¡Me huele a derrota ya! ¡Penales! ¡Está preocupante esta huevada! Como lo dije en ese plato ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sucedido otra vez! ¡Ha sucedido otra vez! A veces este año no sufrimos Bueno, al menos este año no pasamos por ese mal trato de perder una final Alcíbar el único que hizo penales en los dos finales Alcíbar increíble Fuerte también en su nuevo equipo Y la sudamericana demostró igual el garra de Gramey en esta temporada ¡Muy bien! ¡Alcíbar! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡Alcíbar! ¡Qué huevos! ¡Crimel Fernández es importantísimo! ¡Está muy brava! ¡Hueva! ¡No! ¡No! ¡Sequísimo! ¡Plácticamente la atajó Gaba pero! Creo que el hispano fue muy vuelo que ese Se le fue de la mano a Gabarín ¡Ay Diosito! Voy a extraer Gaba hizo lo que pudo yo te lo diré yo te lo diré tal cual, ¿no? Barcelona cagándose de risa en la canción a mi chorito ahí y empezaba aquí en el show duele otra vez duele, se está doliendo otra vez la misma ¿por qué no peguen? yo peguen con él, somos de los mejores ahí está ¡Gorda, Barcelona! ¡Gorda, Barcelona! ¡Gorda, Barcelona! ¡Gorda, Barcelona! ¡Gorda, Barcelona! ¡Ojo que este pedal que se viene es importantísimo! ¡Por favor! ¡Gorda, por favor, Corozo! ¡Gorda, tiene que pegarla! ¡Gorda, las necesito a ver! ¡Gorda, me transmite seguridad! ¡De verdad, muchachamos! ¡Yo vivo y vivo y está medio frío! ¡Mierda! Es que todos, todos malos ¡Viva la historia! ¡Viva la vida! ¡Es que rक, ricosas! ¡Mierda, aquí está medio frío! ¡Y está! ¡Otra vez la misma huevada! ¡Es que... parece que tiene que pegar los pedales ¡Ah, sí! ¡ LUHA! ¡Quéド SALGO! ¡Ta gu alltid! Con el fin también fue uno de cuantos errores Muchos comentaban que para ellos no se cagó la racha, para otros sí, para mí sí, para mí la verdad ya no tiene el mismo significado. Vos tuteando, vos tuteando, a veces se sale en una final así, dolía, mirá la cara, mirá nuestras caras, eso, eso, duele, duele, loco, duele ver eso. No practicaron, no practicaron. Dije desde el comienzo, no lleguen a penales, no lleguen a penales, fue campeón. Campeón Barcelona, no queda, pero... La frase icónica, ¿no? En todos lados, cuando subían el video, yo veía que ponían voy a soñar con Burray de título. De título era voy a soñar con Burray. Y ahí Barcelona festejando. Etapa navideña. El Burray. Un año, ¿eh? Un año ya de sufrimiento contra Barcelona. Imaginamos así, ¿no? Así festejado de Quito. Estaba con el Bustos. Qué temporada de Barcelona acaba de resaltar esa vez en el Liga Pro, ¿no? O sea, ¿qué hora ya ni lo quieren a Bustos, ¿no? En Barcelona. Cosas que pasan en el fútbol, ya no jugaba los últimos partidos de esta temporada. Así. Nuestras caras, no es que... Duele, duele, duele. Duele, ¿no? ¿Ves esto? Me duele todavía. O sea, no, no hay los 90 minutos, pero... Pero ya... Ya no vamos a ganar. Y la final, qué hijo de puta. ¿Qué? Sí, Bustos. Es que yo no digo un carajo. No quiero ni aparecer en el video ahí en el otro video. Sí, hijo de puta, ahora lo que se nos va a encargar. Los memes. Yo voy a soñar con burlas. Lo del Bustos. Lo del Bustos. Eso lo va a hacer lo que va a hacer en la ciudad. Lo del Bustos, ¿no? Ojo que... Ojo que Barcelona también tiene camisetas ahí estampadas con... Con que son campeonas. Así que eso es normal en los equipos. Pero bueno, no un Bustos, ¿no? No un Bustos. Diciendo que llegas campeón. No, no, tampoco. Garrafán lo quiso. Díganos. Pasó factura ahí. Pero bueno. Se lo dedica al padre. Se lo dedica al padre, burra. Y la verdad es un partidazo. ¿Cuál me acuerdo del partido, burra? Sin duda. Sin duda. Sin duda. Y yo creo que fue la figura, la gran figura del partido. Ahí ya estaba tomando aire ya. Ya hablaste, ¿no? Nosotros, como lo dijimos desde un principio, felicitamos a los hinchas de Barcelona. Barcelona. Nos ganaron la final. Sí también. Me duele, me duele. Chico aquí. Bustos con los jugadores. Los ganales. Los motivos. Eso no me llamo el pecho. Vamos, chiquita. Vamos, vamos. No importa. Y no es buena si en las malas hay que estar con el equipo. Como siempre, ¿no? Puede ser que a veces no se ponen. No me recuerdo cuando apagaron la luz, ¿no? Que el time fue muy mal. Muy mal. Muy mal. Se hizo, diga, lo del bus, lo de apagar las luces. Muy mal, diga. Pero bueno, son cosas que a veces no se entiende, pero... Así que hay que reconocerlo. Es aprender a charlar. Y como le decimos aquí, felicidades para Barcelona. La verdad, nunca, nunca tiraremos cake ni nada de eso aquí en nuestro canal. Y siempre con ella estaremos apoyando a nuestro equipo que es Tigar y Quito. Y bueno, ya habrá... Bueno, ya habrá momentos mejores aquí. Ya no podía ni hablar, ya. Uy, mi cara. La misma situación. Y Barcelona va a hacer la copa y se fue la luz. Espero que no haya sido intencional. Y fue intencional. Pero bueno, ¿no? Es difícil. Para un hincha de liga. Para un hincha. Pero lamentablemente no se nos dio. Dos años de la liga pro que vayan a ser. Es que iba a estar con para los descansos. Tres, ¿no? Tres. Ya tres sin ganar la liga pro ese. Así mismo es el fútbol. Como lo dijimos en tanto en el video y seguimos manteniendo lo mismo, ¿no? Para cagarnos de risa y ahora yo creo que les toca a los hinchas de Barcelona. Que se caguen de risa. No, se cagaron de risa a tope, ¿no? Se nos cagaron de risa, pero otros y menos. Pero bueno. Se retomárselo de la mejor manera. Nosotros también incluso, también hacemos mucho contenido para que ustedes se rían. No sé. Y cuando ganamos también nos cargamos, ¿no? Uy, mi casa. Uy, mi casa. Y siempre hay que estar con el equipo en las buenas y en las malas. Nosotros nunca menos preciamos el trabajo de un rival. Hoy Barcelona quedó campeón y felicidades para ellos. Es un nuevo título, una gran victoria que consiguieron hoy. Nosotros los liguistas debemos de alguna manera levantar cabeza. Siempre. Y nos vamos con la frente en alto ya que lo dimos todo en la cancha. Y nos vamos con eso. Siempre apoyar en las buenas y las malas a nuestro equipo. Y también felicitar a Barcelona. Eso, así es el fútbol. Y a ver si se gana, si se pierde. Y nada más. ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande, Guaquinocha! Un aplauso para nosotros mismos. No, un aplauso para nosotros. Los supimos manejar bien. Era difícil. Bueno. También homenaje a nuestro equipo también. El mene final. Y pues, bueno. Nada, lo tremendo. Lo volvió a vivir prácticamente. Lo volvió a vivir. Muchas emociones. Muchas emociones. Muchas tristeza. Sufrimiento. Mi cara del último. Me acuerdo que me he hecho a llorar por un ratito. Cuando no quería le alzar la cabeza. Estaba, estaba yo también llorando. Pero bueno. Son cosas que pasan en el fútbol. El sentimiento que a veces se siente. Y en el momento, ¿no? Y... Y bueno. Es importante siempre mantener ese límite de que esto es fútbol. Que tu vida sigue, continúa. A veces ganas, a veces pierdes. Y pues nosotros también reconocimos. Seguimos reconociendo lo que hizo Barcelona. Y pues también... Y siempre también estar con Liga, ¿no? De siempre estar con Liga. Y sabremos que también en algún momento también vendrán cosas grandes para nuestro equipo. Y pues bueno. Así mismo esperemos que este año que viene sea muy bueno para Liga. Y también tanto para Barcelona en la Libertadores. Y pues... Sería increíble, ¿no? Sería increíble que imagínate algún rato llegan y enfrentarse a una recopa. A mí me gustaría que Liga gane en la Sudamericana y Barcelona gane en la Libertadores. Y se enfrenten ahí en la recopa como para ponerle un poquito de sazón también ahí a una revancha, ¿no? Sería increíble, ¿no? Hay muchos candidatos ahí. Pues bueno, Barcelona tiene la oportunidad de jugar en la final en su estadio. Y bueno. Con esto nos despedimos. Espero que hayan disfrutado de la reacción a una reacción. Me sentí, como dije, un multiverso. Siento que es otro yo. No son yo. Es alguien de otro universo. Pero bueno. Estoy en eso, ¿no? Y bueno, ya saben muchachos. Si es que les gustó el video recuerden dejar su like. Suscribirse al canal. Suscribirse al canal que es lo más importante. Y comentar lo que ustedes opinaron sobre los marginochas del pasado. Y también sobre los marginochas del presente, ¿no? Y bueno. Ojalá del futuro no vuelva a pasar lo mismo. Porque ya de sufrimiento estoy a taquillo. Y faltan unos días para que se cumpla un año exactamente de este partido. Pero les traemos ya este video. Y felices fiestas a todos. Que pasen una linda Navidad y un lindo año. Gracias. Exactamente. Feliz Navidad y Año Nuevo para todos. Un abrazo. Los queremos a todos. A toda la comunidad que hace posible estos videos, ¿no? Que sigamos llegando más gente. Y nada. Siempre muy agradecidos. Gracias.